Ahí estamos raza Y arriba la estanzuela Nayarit Cabrones Voy de esa casita que está al pie del cerro De adobe las paredes, techo de carreto Aunque muy humilde tuvo buen cimiento Fue en esa casita donde el baile se crió Bonito recuerdo tengo de chiquillo Junto a mis hermanos viví muy feliz Orgulloso estoy de mis padres queridos Y de haber nacido en tierras de Nayarit La vida no es fácil menos si eres pobre Pero mucho de ella puedes aprender Recuerdo a mi padre muy duro trabajaba Para que en la mesa hubiera que comer ¿Qué tipos aquellos viviendo en el rancho Esa vida austera no voy a olvidar? El amor de mis viejos siempre bien presente Valor y respeto me supieron inculcar Sal de donde vengo y donde estoy parado Los pies sobre la tierra bien firmes tendré Pa' mí es un orgullo ser de la estanzuela Mi rancho querido que nunca olvidaré Desde tierra Nayarit mi lindo estado De gusto yo le canto por haber nacido aquí Agradezco a mis padres la enseñanza que me han dado Y juro que su ejemplo lo voy a seguir Me siento bendecido por la familia que tengo Y a Dios me dio licencia mi hogar construir Que toque la brillante a mi esposa y mis hijos Y que juntos gritemos ¡Arriba Nayarit!